Poder You know Poder You know Poder You know Poder You know Hacerca de Yaku Hacerca de Yaku Hacerca de Yaku Hacerca de Yaku Hensima Ueni Hensima Ueni Hensima Ueni Hensima Ueni Accidente Jiko Accidente Jiko Accidente Jiko Accidente Jiko Aventuras Bouken Aventuras Bouken Aventuras Bouken Aventuras Bouken Temeroso Temeroso Osore Temeroso Osore Temeroso Osore Temeroso Osore Permitir 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 ya ya SUDENI ya SUDENI ya SUDENI ya SUDENI Pedir prestado CARITE Pedir prestado CARITE Pedir prestado CARITE PODER YUNO PODER YUNO YUNO Acerca de YAK Acerca de YAK ENCIMA UENI ENCIMA UENI ACCIDENTE JICO ACCIDENTE JICO AVENTURAS VOUKEN AVENTURAS VOUKEN TEMEROSO OSORE TEMEROSO OSORE DE ACUERDO DOY SURU DE ACUERDO DOY SURU PERMITIR CIOCASURU PERMITIR CIOCASURU YA SUDENI 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 Pedir prestado CARITE Pedir prestado CARITE AMBOS RIOHOU ANBOS RIOHOU ANBOS RIOHOU ANBOS RIOHOU ADEMÁS MATA ADEMÁS MATA ADEMÁS MATA ADEMÁS MATA ANBULANCIA CIOCYUSHA ANBULANCIA CIOCYUSHA ANBULANCIA CIOCYUSHA ANBULANCIA CIOCYUSHA ENTRE NO NACA DE ENTRE NO NACA DE ENTRE NO NACA DE ENTRE No naka de Hangel Tenshi Hangel Tenshi Hangel Tenshi Hangel Tenshi Heno hado Oco te iru 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 Alguna Dore ka Alguna Dore ka Alguna Dore ka Alguna Dore ka Discutir Shichou seru Discutir Shichou seru Discutir Shichou seru Discutir Shichou seru Alrededor Maveri Alrededor Maveri Alrededor Maveri Alrededor Maveri Asistir Asistir Sancasuru Assistir Asistir 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 Sancasuru ambos ryōhō ambos ryōhō además また además また ambulancia 救急車 ambulancia 救急車 entre no naka de entre no naka de ángel 天使 ángel 天使 henojado okoté iru henojado okoté iru alguna dore ka alguna dore ka discutir 主張 discutir 主張 する alrededor 周り alrededor 周り asistir 参加する asistir 参加する despierto okite iru despierto okite iru despierto okite iru malo malo warui malo warui malo warui malo warui beisebol baseball beisebol Báñera 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ni naru, detrás,後ro ni, detrás,後ro ni, detrás,後ro ni, detrás,後ro ni, despierto,起きている, despierto,起きている, malo,悪い, malo,悪い, ベイスボール,野球,ベイスボール,野球,バロンセスト,バスケットボール, バスケットボール,バニエラ,浴,バニエラ,浴,バニオ,浴室,バニオ,浴室, プラヤ,ビーチ,プラヤ,ビーチ,ポーケ,なぜなら,ポーケ,なぜなら, ボルベルセ,になる,ボルベルセ,になる, detrás,後ro ni, detrás, 後ろ ni, creer,信じる, 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 pertenecerá,続する, 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 junto a, soba ni, junto a, soba ni, junto a, soba ni, mejor, より良い, mejor,より良い, 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 entre, no 間に, entre, no aida ni, entre, no aiida ni, entre, no aiida ni, entre, no aiida ni, ¡Hitókúch! ¡Moldウulor rahat! ¡Hitókúch! ¡Moldウulor ad ¡Hitókúch! Blockear Blocke, sangre,血液, 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 creer,信じる, creer,信じる, pertenecerá,属する, junto a, soba ni, junto a, soba ni, mejor,より良い, mejor,より良い, entre, no aida ni, entre, no aida ni, mordedura, hito kuchi, mordedura, hito kuchi, hencontra, ni tai shite, hencontra, ni tai shite, Blockear 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 Buró Soplo Buró Soplo Buró Soplo Buró He en botar Nibu y 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 Otro Betsu no Otro Betu no Otro 別の audiencia 観客 audiencia 観客 audiencia 観客 audiencia 観客 aburrido 退屈な aburrido 退屈な aburrido 退屈な aburrido 退屈な nadie 誰でも nadie 誰でも nadie 誰でも nadie 誰でも cualquier cosa 何でも cualquier cosa 何でも cualquier cosa 何でも cualquier cosa 何でも de todas formas とにかく とにかく de todas formas とにかく de todas formas とにかく de todas formas とにかく pedir disculpas 謝罪する pedir disculpas 謝罪する pedir disculpas 謝罪する pedir disculpas 謝罪する そplo ブロー そplo ブロー embotar nivuid embotar nivuid 規剣 看見 覆 退屈な aburrido 退屈な unfortunately aburrido 退屈な nadie 誰でも nadie 誰でも cualquier cosa 何でも cualquier cosa 何でも De todas formas, to niqaku, pedir disculpas,謝罪する, apreciar,感謝する, apreciar,感謝する. Descanso, break, descanso, break, descanso, break, brillante, acarui, brillante, acarui, brillante. Traer, descan, traer, descan, traer, descan, traer, descan. Insecto, bang. Insecto, bang. Insecto, bang. Insecto, bang. Calma. 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 OCHI-ZUITA CAPITÁN 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 CUIDADO CARE CUIDADO CARE CUIDADO Care. Cuidado. Care. Dibujos animados. Manga. Dibujos animados. Manga. Dibujos animados. Manga. Dibujos animados. Manga. Efectivo. Genkin. Efectivo. Genkin. Efectivo. Genkin. Efectivo. Genkin. Castillo. Siro. Castillo. Siro. Castillo. Siro. Castillo. Siro. Descanso. Break. Descanso. Break. Brillante. Acarui. Brillante. Acarui. Traer. Dizan. Traer. Dizan. Insecto. Bang. Insecto. Bang. Calma. Otchis. Objeto. Otchis. Otchis. Capitán. 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 Cuidado. Care. Cuidado. Care. Dibujos animados. Manga. Dibujos animados. Manga. Efectivo. Kenkin. Efectivo. Kenkin. Castillo. Shiro. Castillo. Shiro. Celebrar. Iván. Celebrar. Iván. Celebrar. Iván. Siglo. Seiki. Siglo. Seiki. Siglo. Seiki. Siglo. Seiki. Cierto. Tashkana. Cierto. Tashkana. Cierto. Tashkana. Cierto. Tashkana. Barato. Ya sí, des. Barato. Ya sí, des. Barato. Ya sí, des. Barato. Ya sí, des. Escoger. Escoger. Elab. Escoger. Elab. Escoger. Elab. Fírculo Cercle Fírculo Cercle Fírculo Cercle Fírculo Cercle Glace Clás Glace 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 Clás Glace Class Intelligente Cascoy Intelligente Cascoy Intelligente Cascoy Intelligente Cascoy Subida Noboru Subida Noboru Subida Noboru Subida Noboru Costa Caygan Costa Caygan Costa Caygan Costa Caygan Celebrar Iwan Celebrar Iwan Siglo Seiki Siglo Seiki Cierto Taši Cierto Taši Farato Yaši desu Barato Yaši desu Escojer ERAVU Escojer ERAVU ELABU CIRCULO 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 CLASE CLASS CLASE CLASS INTELIGENTE CASICOI INTELIGENTE CASICOI SUBIDA NOBORU SUBIDA NOBORU COSTA KAIGAN COSTA KAIGAN DRECOGER ATSUMERU DRECOGER ATSUMERU DRECOGER ATSUMERU DRECOGER ATSUMERU UNIVERSIDAD CARECCHI UNIVERSIDAD CARECCHI UNIVERSIDAD CARECCHI UNIVERSIDAD CARECCHI PEINEE QUEщI PEINY QUESHI PINEE QUESHI PEINY QUESI Kōmodo G Villar Gryous Manga Gryous Manga Cómic Manga Cómic Manga Empresa Caixa Empresa Caixa Empresa Caixa Empresa Caixa Quejar Monkouyu Quejar Monkouyu Quejar Monkouyu Quejar Monkouyu Computadora 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 Construir 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 Recoger 集める Recoger 集める Universidad Calde Universidad Calde Peine Cushi Peine Cushi Comodo Comodo Comique Manga Comique Manga Empresa 会社 Empresa 会社 Quejar Monk o yu Quejar Monk o yu Computadora Computer Computadora Computer Confundir Conlan sa selu Confundir Conlan sa selu Construir Tsukuru Construir Tsukuru Felicidades Omedetou Felicidades Omedetou Felicidades Omedetou Felicidades Omedetou Contiene Fukumu Contiene Fukumu Contiene Fukumu Contiene Fukumu Ajebres Cheesu Ajebres Cheesu Ajebres Cheesu Ajedrez Chino Chico congo Continuar 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 Debt Copies Debt Copies Debt Copies Debt Copies Burboha Pablu burbuja BUBBLE BURBUJA BUBBLE BURBUJA BUBBLE CUIDADOSO CHUY SHITE CUIDADOSO CHUY SHITE CUIDADOSO CHUY SHITE CUIDADOSO CHUY SHITE COEBA DOKUTU CUEDADOSO 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 Omedetou. Felicidades. Omedetou. Contiene. Fucumu. Contiene. Fucumu. Ajedrez. Quesu. Ajedrez. Quesu. Chino. 中国語. Chino.中国語. Continuar.持続する. Continuar.持続する. Dupdo.コピーする. Dupdo.コピーする. Burbucha. Bubble. Burbucha. バブル. Cuidadoso. Cuidadozo. Chuiして. Cuidadoso. Chuiして. Cueva. 洞窟. Cueva.洞窟. Claramente, haっきり Armario, closet Correcto Tadashi, correcto Tadashi, correcto Tadashi, correcto Tadashi Tosh Seki Tosh Seki Tosh Seki Tosh Seki Contar Count Contar Count Contar Count Contar Count Count Pareja Couple Pareja Couple Pareja Couple Pareja Couple Valor Valor Yuki Valor Yuki Valor Yuki Valor Yuki Hexcept Hexceptu Ho nozoku Hexceptu Ho nozoku Hexceptu Ho nozoku Ho nozoku Ho nozoku Intercambiar Intercambiar Crear Crear Peligroso Chiquena Peligroso Chiquena Peligroso Chiquena Peligroso Chiquena Harmario Closet Harmario Closet Correcto 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 Tosh Seki Tosh Seki Contar Count 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 Pareja Couple Pareja Couple Valor Yuki Valor Yuki Excepto O nozoku Excepto O nozoku Intercambiar 交換 Intercambiar 交換 Crear Cuklu Cukuru Crear Cukuru Peligroso Chiquena Peligroso Chiquena Oscuro Dark Oscuro Dark Oscuro Dark dark, oscuro, dark, muerto, tetto, muerto, tetto, muerto, tetto, querido, sin aina, querido, sin aina, querido, sin aina, querido, sin aina, delicioso, oishi, delicioso, oishi, delicioso, oishi, delicioso, oishi, diccionario, jisho, diccionario, jisho, diccionario, jisho, diferente, chingau, diferente, chingau, diferente, chingau, difícil, difícil, muzukashii, difícil, muzukashii, difícil, muzukashii, diligente, kinbenna, diligente, kinbenna, diligente, kinbenna, diligente, kinbenna, dividir, 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 oscuro, taku, oscuro, taku, muerto, tetto, muerto, tetto, querido, shin aina, querido, shin aina, delicioso, oishii, delicioso, oishii, diccionario, jisho, diccionario, jisho, diferente, chigau, diferente, chigau, difícil, muzukashii, dificil, muzukashii, diligente, kinbena, diligente, kinbena, dividir, dividir, doble, double, dibujar, draw, 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 dibujar, draw, durante, no aida ni, durante, no aida ni, durante, no aida ni, durante, temprano, hayai, temprano, hayai, temprano, hayai, temprano, hayai, temprano, hayai, ¿Dóちらか? Más ¿Soreigai no? Más ¿Soreigai no? Más ¿Soreigai no? Más ¿Soreigai no? Desconcertado 恥ずかしい Desconcertado 恥ずかしい Desconcertado 恥ずかしい Desconcertado 恥ずかしい Ingeniero Engineer Ingeniero Engineer Ingeniero Engineer Ingeniero Engineer Suficiente Júbuna Suficiente Júbuna Suficiente Júbuna Suficiente Júbuna Entrar Hayju Entrar Hayju Entrar Hayju Entrar Hayju Entrada Entranse Entrada Entranse Entrada Entrada Entranse Dibujar 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 Draw Dibujar Durante no aida ni durante no aida ni temprano haya y temprano haya y ya sea dochira ka ya sea dochira ka mas それ以外の mas それ以外の desconcertado 恥ずかしい desconcertado恥ずかしい ingeniero enginia ingeniero enginia suficiente jubunna suficiente jubunna entrar haiyu entrar haiyu entrada entranse entranse escapar escape escapar escape escapar escape escapar escape incluso temo incluso temo incluso temo incluso temo siempre imamade siempre imamade siempre imamade siempre imamade excitar excite excitar 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 ¡Siguiente! ¡Klack! grieta crack gatear crawl gatear crawl gatear crawl gatear crawl paso de peatones c vacation passa de peatones o dan jodo corona crown corona crown corona crown corona Crown, Escapar, Escape, Escapar, Escape, Incluso, Demo, Incluso, Demo, Siempre, 今まで, Siempre,今まで, Excitar, Excite, Excitar, Excite, Esperar, 期待する, Esperar, 期待する, Podría, Deきた, Podría, Deきた, Grieta, Crack, Grieta, Crack, Gatear, Crawl, Gatear, Crawl, Paso de peatones, 横断歩道, Paso de peatones,横断歩道, Corona, Crown, Corona, Crown, Diario, 毎日, Diario,毎日, 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 Fecha, Jizuke, Fecha, Jizuke, Fecha, Jizuke, Fecha, Jizuke, diseñador designer octavo diferenciā sa diferenciā sa diferenciā sa diferenciā sa dinosauriō 恐竜 dinosauriō 恐竜 dinosauriō 恐竜 dinosauriō 恐竜 mare herdo mere hai ga suru mare herdo emer ho la suru mare herdo めまいがする マレアド めまいがする deseo 欲望 deseo 欲望 deseo 欲望 deseo 欲望 polvo 埃 埃 polvo 埃 埃 埃 埃 埃 枷 枠 枠 枠 日 毎日 Diario 毎日 Fecha 日付 Fecha 日付 Diseñador Designer Designer Octavo Dayhachi Octavo Dayhachi Diferencia Sa Diferencia Sa Dinosaurio Kyōruu Dinosaurio Kyōruu Mareado Memai ga suru Mareado Memai ga suru Deseo Jokubo Deseo Jokubo Polvo Hokori Polvo Hokori Kada Kaku Kada Kaku Undesimo Desi Deseo 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 11. Explique. Exprimir. 表現する Fracaso 失敗 Fracaso 失敗 Fracaso 失敗 Fracaso 失敗 Famoso 有名な Famoso 有名な Famoso 有名な Famoso 有名な Colpa 欠点 Colpa 欠点 Colpa 欠点 Colpa 欠点 Temor 恐れ Temor Temor 恐れ Temor 恐れ Fiebre Nets Fiebre Nets Fiebre Nets Fiebre Nets Field Field Campo Field Campo Field Field Genar Nuritsubushi Genar Nuritsubushi Genar Nuritsubushi Genar Nuritsubushi Undestubushi 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 是 My Song Undestubushi 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 Undestumaru Undestubushi Explike Famoso 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 Culpa Quedan Culpa Quedan Temor Osore Temor Osore Fiebre 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 Campo Fieldo Campo Fieldo Génar Nuriつぶし Génar Nuriつぶし Encontrar 見つける Encontrar 見つける Encontrar 見つける Encontrar 見つける Dedo 指 Dedo 指 Dedo 指 Dedo 指 Primero 最初 Primero 最初 Primero 最初 Primero 最初 Fichar 直す Fichar 直す Fichar 直す Fichar 直す Piso Yuka Yuka Piso Yuka Piso Yuka Seguir Fogel 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 Seguir Fogel Seguir Fogel Seguir FOLLOW SUR EXTERIOR 外国人 EXTERIOR 外国人 EXTERIOR 外国人 EXTERIOR 外国人 OLVIDAR 忘れる OLVIDAR 忘れる OLVIDAR 忘れる OLVIDAR 忘れる PERDONAR 許す PERDONAR 許す PERDONAR 許す PERDONAR 許す QUART 第四 QUART 第四 QUART 第四 QUART 第四 ENCONTRAR 見つける ENCONTRAR 見つける DEDO 指 DEDO 指 PRIMERO SAI SHO PRIMERO SAI SHO FIJAR NAOSU FIJAR NAOSU PISO PISO YUCA PISO YUCA Segir Followする Segir Followする EXTERIOR Exterior Olvidar Olvidar Perdonar Perdonar Quarto Ganancia 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 Obtener 取得する Obtener 取得する Obtener 取得する Obtener 取得する Regalo 贈り物 Regalo 贈り物 Regalo 贈り物 Regalo 贈り物 Dar 与える Dar 与える Dar 与える グローボ Globo Goal 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 Bueno Yoi Bueno Yoi Bueno Yoi Bueno Yoí Grado 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 Gradoado 卒業 Gradoado Gradoado Sotugyo Gradoado Sotugyo Gradoado Sotugyo Ganancia Li-toku Ganancia Li-toku Obtener Sotok-suru Obtener Sotok-suru Regalo 贈り物 regalo 贈り物 dar 与える dar 与える globo glove globo glove pegamento 糊 pegamento 糊 gol 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 bueno 良い bueno 良い grado grade grado grade graduado sotuyo graduado sotuyo hierva husa işte hierba sir hierba Tienda de comestibles, crecer. Crescer. 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 Gea Guido Gym Gym Habito 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 Mittad Half Mittad Half Half Encargarse de Handle Encargarse de Handle Cosecha 収穫 Cosecha 収穫 Favorito 好きな Favorito 好きな Simpatico 優しい Simpatico 優しい Simpatico 優しい Simpatico 優しい Frustrar 欲求 不満 Frustrar 欲求 不満 Frustrar 欲求 不満 Frustrar 欲求 不満 Promover 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 更に Promover 更に Promover 更に GARAJE MARTILLO HAMMER MARTILLO PAÑUELO HANKACHI 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 PAÑUELO KIKU CIELO TENGOKU CIELO TENGOKU CIELO TENGOKU CIELO TENGOKU PAÑUELO PAÑUELO PAÑA PAÑUELO Promover Garaje Martillo Hamao Pañuelo Hancachi Pañuelo Hancachi Odio Kirai Odio Kirai Oír Kiku Oír Kiku Cielo Tengoku Cielo Tengoku Pesado Heavy Pesado Heavy Esconder Cox Esconder Cox Cox Excursionismo Hiking Excusionismo Hiking Excusionismo Hiking Historia Hiking Historia 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 Hobi 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 Chumi Hobi Chumi Hobi Chumi Vacaciones 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 Ciu Ciu-jitsu Ciu-jitsu Vacaciones Ciu-jitsu Honest Honest Ciu-jitsu 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 Hambriento Hambriento O-naka Prisa Prisa Isoide Prisa Isoide Prisa Isoide Herir count ac пры villain ots Comスト To A Com A Was Maka Each C A A Esconder Cax Esconder Cax Excursionismo Hiking Excursionismo Hiking Historia Leksi Historia Leksi Hobby Chumi Chubby Chumi Vacaciones Ciujitsu Vacaciones Ciujitsu Honesto Chaujiki na Tokoro Honesto Chaujiki na Tokoro Hambriento O Naka ga suita Hambriento O Naka ga suita Prisa Prisa Isoide Prisa Isoide Herir Kizu tsukeru Herir Kizu tsukeru Si Moshi Si Moshi Importante Importante Jújou Importante Jújou Importante Jújou Importante Jújou Intraducir Shokai suru Intraducir Shokai suru Intraducir Shokai suru Intraducir Shokai suru Isla Shima Isla Shima Isla 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 Shima Mermelada Jamu Mermelada Jamu Mermelada Jamu Mermelada Jamu 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 Mermelada Jamu Trabajo Unirse Unirse Selva Jungle Selva Selva Jungle Selva Solo Tada Solo Tada IMPORTANTE Taro 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 Trabajo Job Trabajo Job Unirse 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 Solo Solo Tada Mantener Keep Keep Mantener Keep Nino Kitto Nino Kitto Cocina Kitt Cocina Kitchin Cocina Kitchin Cocina Gatito Co-neco Gatito Co-neco Saber Taro 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 Lago Mizumi Idioma Kengo Idioma Kengo Idioma Kengo Idioma Kengo Lavandería 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 Prestar Dejar 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 Sashete Niño Kitto Niño Kitto Cocina Kitchen Cocina Kitchen Gatito Coneco Gatito Coneco Saber Setteir Saber Setteir Lago Mizumi Lago Mizumi Idioma Kengo Idioma Kengo Lavandería Landry Lavandería Landry Perezoso Tairana Perezoso Tairana Prestar Kasu Prestar Kasu Dejar Sashete Dejar Sa Sashete Límite Quente Límite Quente Límite Quente Límite Quente Línea Line 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 Linea, 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 escucha, kick, escucha, kick, escucha, kick, escucha, kick, dolor de cabeza, 頭, dolor de cabeza,頭, dolor de cabeza,頭, helicóptero, 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 abrazo, hugo, abrazo, hugo, ignorar, Ignorar Dentro Dentro Interesante 面白い Interesante 面白い Interesante 面白い Interesante 面白い Laico 横たわる Laico 横たわる Laico 横たわる Laico 横たわる Limite 限定 Limite 限定 Linear 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 Escucha Kiku Escucha Kiku Dolor de cabeza Zutu Dolor de cabeza Zutu Helicóptero 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 Helicópter Abrazo 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 Ignorar Ignorar Muxiする Ignorar Muxiする Dentro Naibu Naibu Dentro Naibu Interesante Omosiroi Interesante Omosiroi Laico Laico 横たわる Laico 横たわる Vida Seikatsu Seikatsu Vida Seikatsu Vida Seikatsu Seikatsu Vida Solitario Sabisi Solitario Sabisi Solitario Sabisi Solitario Sabisi Mucho Lotto Mucho Lotto Mucho Lotto Suerte Kouuna Suerte Kouuna Suerte Kouuna Suerte Kouuna Suerte Suerte Máquina Kikai Máquina Kikai Máquina Máquina Q tricks, máquina Q tricks, maneiled Mana Manager Mana Mana Y ذا Mana 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 Com JERSE MARCOS Comunicación ¡Suscríbete al canal! 5月 Vida Seikatsu Vida Seikatsu Solitario Sabisi Solitario Sabisi Mucho Lotto Mucho Lotto Suerte Kouuna Suerte Kouuna Máquina Kikai Máquina Kikai Manera Mana Manera Mana Marzo Koushin Marzo Koushin Mércado Sijo Mércado Sijo Kassar Kekkon suru Kassar Kekkon suru Májo Go月 Májo Go月 Media Kikin 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 Medi Kikin MENCIONAR Medio Mente Mindo Mente Mindo Mente Mindo Mente Mindo Perder Miss Perder Miss Perder Miss Perder Miss Momento Shunkan Momento Shunkan Momento Shunkan Momento Shunkan Dinero O金 Dinero O金 Dinero O金 Dinero O金 Movimiento Motion Movimiento Motion Movimiento Motion Movimiento Motion Pelicula Pelicula Higa Pelicula Higa Pelicula Higa Higa Media Pelicula Medica Medicina Medica Medica Mente Mindo Mente Mindo Perder Miss Perder Miss Momento Shunkan Momento Shunkan Dinero Ocane Dinero Ocane Movimiento Motion Movimiento Motion Película Ega Película Ega Museo Haku Butsukan Museo Haku Butsukan Museo Haku Butsukan Museo Haku Butsukan Debe Si Nakereba Naranai Debe Si Nakereba Naranai Debe Debe Si Nakereba Naranai Unya Cume, uña, cume, uña, cume, uña, cume, necesitar, 必要, necesitar, vecino, dinjin, vecino, dinjin, vecino, dinjin, vecino, dinjin, vecino, dinjin, nervioso,緊張する, 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 nunca,決して, 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 periódico,新聞, 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 agradable, i-ne, agradable, i-ne, agradable, i-ne, agradable, i-ne, ruidosamente, o-ho-e-de, ruidosamente, o-ho-e-de, museo, 博物館, museo,博物館, debe,しなければならない, debe,しなければならない, uña, cume, uña, cume, necesitar,必要, necesitar, 必要, vecino, dinjin, vecino, dinjin, vecino, dinjin, nervioso, 緊張する, nervioso,緊張する, nunca,決して, nunca,決して, periódico, periódico,新聞, periódico, periódico, 新聞, agradable, i-ne, agradable, i-ne, ruidosamente, o-ho-e-de, ruidosamente, o-ho-e-de, darse cuenta, tzuchi, darse cuenta, tzuchi, darse cuenta, tzuchi, Hoseano Ca硬 cotroleo 油 Petroleo 油 撲 油 Petróleo 油 Petróleo 油 Una vez 一回 Una vez 一回 Una vez 一回 Una vez 一回 肥満 磁石 肥満 磁石 肥満 磁石 肥満 磁石 Partido 一 Partido 一 Partido 一 Partido 一 Medida 測定 メディーダ 測定 メディーダ 測定 ミラグロ 奇跡 ミラグロ 奇跡 ミラグロ 奇跡 ミラグロ 奇跡 moderno 現代の moderno 現代の moderno 現代の moderno 現代の ordenado きちんとした ordenado きちんとした ordenado きちんとした ordenado きちんとした darse cuenta 通知 darse cuenta 通知 océano 海洋 océano 海洋 petróleo 油 petróleo 油 una vez 一回 una vez 一回 肥満 磁石 肥満 磁石 partido 一 partido 一 medida 測定 medida 測定 する ミラグロ 奇跡 ミラグロ 奇跡 moderno 現代の moderno 現代の ordenado きちんとした ordenado きちんとした ルイドショ 想像し ルイドショ 想像し ルイドショ 想像し ルイドショ 想像し なら 何もない なら 何もない なら nada 何もない nada 何もない あ menudo しばしば あ menudo しばしば あ menudo しばしば あ menudo しばしば solamente 飲み solamente 飲み solamente 飲み solamente 飲み orden 注文 orden 注文 orden 注文 orden 注文 プロピオ 自分の プロピオ 自分の プロピオ 自分の プロピオ 自分の パケテ パック パケテ パック パケテ パック パケテ パック ドロル 頭痛 ドロル 頭痛 ドロル 頭痛 ドロル 頭痛 パル ペア パル ペア パル ペア パラACIO キュウデン パラACIO キュウデン パラACIO キュウデン� パラACIO キュウデン キュウデン ルイドショー ソウゾウシ ルイドショー ソウゾウシ ナダ ナーニモナイ Nada A menudo A menudo Solamente No mi Orden Propio Propio Puckete Puck Dolar Toz Par Pair Par Pair Palacio Palacio Perdon Onsha Perdon Onsha Perdon Onsha Perdon Onsha Pasar Pasar Pasar. Pasar. Paso. Paz. Heiwa. Paz. Heiwa. Paz. Heiwa. Paz. Heiwa. Perfecto. Kanpeki na. Perfecto. Kanpeki na. Perfecto. Kanpeki na. Perfecto. Kanpeki na. Himahen. Gazoo. Himahen. Gazoo. Himahen. Gazoo. Himahen. Gazoo. Trosso Piúse Trosso Piúse Trosso Piúse Trosso Piúse Píloto 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 PILOT PILOT PLATO 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 POEMA SI POEMA SI POEMA Si Poema Si Patata Ja gaimo Patata Ja gaimo Patata Ja gaimo Patata Ja gaimo Perdon Onsha Perdon Onsha Pasar Pasu Pasar Pasu Paz Heiwa Paz Heiwa Perfecto Kanpeki na Perfecto Kanpeki na Imajen Kaso Imajen Kaso Troso Piisu Troso Piisu Piloto Pailoto Piloto Pailoto Plato 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 Poema Si Poema Si Patata Ja gaimo Patata Ja gaimo Practica Lenshiu Practica Lenshiu Practica Lenshiu Practica Lenshiu Preserir Konomu Preserir Konomu Preserir Konomu Preserir 好む 小 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 público Public 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 Publico. 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 Halar. Hiku. Halar. Hiku. Halar. Hiku. Halar. Hiku. Falunno. Hiitomi. aluno hitomi alumno hitomi alumno hitomi empujar os empujar os empujar os empujar os trimestre sihan ki trimestre sihan ki trimestre sihan ki rápido hay hay rápido hay hay rápido hay hay rápido hay hay bastante con ari bastante con ari bastante con ari bastante con ari practica 練習 practica 練習 preferir 好む preferir 好む premio show premio show publico public no public no public no public no public hoc , halar , hikku halal , hikku alumno hitomi alumno alumno hitomi Empujar, osu, empujar, osu, trimestre, sihanki, trimestre, sihanki, rápido, hayai, rápido, hayai, bastante, canari, carrera, desu, carrera, desu, carrera, desu, carrera, desu, aumento, aげる, aumento, aげる, aumento, aげる, aumento, aげる, leer,読む, 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 grabar, hiroku, grabar, hiroku, grabar, hiroku, desperdicios, gomi, desperdicios, comi, desperdicios, comi, desperdicios, comi, reparar, shufuku, reparar, shufuku, reparar, shufuku, el respeto, sonkei, el respeto, sonkei, opuesto 反対側, opuesto 反対側, opuesto 反対側, opuesto 反対側, fuera de 外側, fuera de pasado 過去 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 carrera レース carrera レース 過去 母 込めろ Ageru. Aumento. Ageru. Leer. Yomu. Leer. Yomu. Grabar. Kiroku. Grabar. Kiroku. Desperdicios. Gomi. Desperdicios. Gomi. Reparar. Shufuku. Reparar. Shufuku. El respeto. Sonkei. El respeto. Sonkei. Opuesto. Hantai gawa. Opuesto. Hantai gawa. Fuera de. Sotogawa. Fuera de. Sotogawa. Pasado. Kako. Pasado. Kako. Mani. Rakkasei. Mani. Rakkasei. Mani. Rakkasei. Peler. Peler. Kala. Peler. Kala. Peler. Kala. 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 Persona. Por favor,お願いします. Hestanke, Ike. Hestanke, Ike. Hestanke, Ike. Oficina postal,郵便局. Oficina postal,郵便局. Privado,非公開. 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 Con rapidez. Con rapidez. Con rapidez. Restaurar. Restore. Regreso. 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 Por favor Estanque Ike Estanque Ike Oficina postal Yubin局 Oficina postal Yubin局 Privado Ficoucai Privado Ficoucai Con rapidez Hayaku Con rapidez Hayaku Restaurar Restore Restaurar Restore Regreso Modoru Regreso Modoru Rico Rich Rico Rico Richi Rico Richi Rico Richi Rodar Roar 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 Rodar Roar 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 Roll Rosa Rose Rosa Rose Rosa Rose Rosa Rose Grossero 失礼 na Grossero 失礼 na Grossero 失礼 na Grossero 失礼 na Bella Ho Bella Ho Bella Ho Bella Ho Salado Siocara y Salado Siocara y Salado Siocara y Salado Siocara y Arena Suna Suna Harena Suna Suna Harena Suna Salvar Poissen Salvar Pozen Salvar 保存する Salvar 保存する Programmar スケジュール Programmar スケジュール Programmar スケジュール Programmar スケジュール Ciencia 科学 Ciencia 科学 Ciencia 科学 Ciencia 科学 Rico Rich Rico Rich Rodar Roll Rodar Roll Rosa Rose Rosa Rose Grocero 失礼な Grocero 失礼な Bella Ho Bella Ho Salado Salado 塩辛い Salado 塩辛い Arena 砂 Arena 砂 砂 Programmar Programmar Schedule Sociedule Sociedule Ciencia Now icho Socieduld You ainda Here Host Nas S Scratch Rasguño Scratch Segundo Nibanme Segundo Nibanme Segundo Nibanme Segundo Nibanme Parecer Omovareru Parecer Omovareru Parecer Omovareru Parecer Omovareru Frase 文 Frase 文 Frase 文 Frase 文 Servir 使er Servir Is... Servir Util Serbih Servir Zerubir Not ¿De veras? Compartir. Compartir. Estante. Estante. Rasguño. Scratch. Segundo. Segundo. Parecer. Parecer. Frase. 文. Servir. Servir. Use. Various. 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 De veras. Seru. De veras. Seru. Forma. Kéjou. Forma. Kéjou. Compartir. Share. Compartir. Share. Estante. Tana. Estante. Tana. Brillar. Kagaiaku. Brillar. Kagaiaku. Brillar. Kagaiaku. Disparar. Shooto. Disparar. Shooto. Disparar. Shooto. Shorto. Shorto. Alto. Shorto. 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 Hot. Shorto. Corto. Shorto. gritar 叫ぶ gritar 叫ぶ gritar 叫ぶ gritar 叫ぶ espectaculo misiru espectaculo misiru espectaculo misiru espectáculo tímido tímido firmar firmar silencio 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 ya que irai ya que irai ya que irai ya que irai señor sa señor sa señor sa señor sa brillar brillar 輝く brillar 輝く disparar shoot disparar shoot corto short corto short gritar 叫 叫 gritar 叫 espectáculo 見せる espectáculo 見せる tímido 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 shy firmar fugo firmar fugo silencio silent silencio silent chemi jake 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 Centro. Sual. Centro. Sual. Centro. Sual. Sexto. Tairoku. Sexto. Tairoku. Sexto. Tairoku. Sexto. Tairoku. Tamaño. Saizu. Tamaño. Saizu. Tamaño. Saizu. Tamaño. Saizu. Homitir. Skip. Homitir. Skip. Homitir. Skip. Homitir. Skip. dormir suave dameraca suave dameraca suave dameraca suave estornudar 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 asique 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 skip, dormir, swimming, dormir, swimming, suave, dameraka, suave, dameraka, estornudar, kushami, estornudar, kushami, asique, soo, asique, soo, suelo, dojo, suelo, dojo, áspero, lafuna, áspero, lafuna, saco, fucuro, saco, fucuro, saco, fucuro, venta, hanbai, venta, hanbai, venta, hanbai, asustado, koi, asustado, koi, asustado, koi, asustado, koai, séptimo, tai nana, séptimo, tai nana, séptimo, tai nana, alguna cosa, nana, 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 n Doco ca ni Algún lado Doco ca ni Algún lado Doco ca ni Pronto Mamo na ku Pronto Mamo na ku Pronto Mamo na ku Pronto Mamo na ku Agrio Chava Agrio Chava Agrio Chava Agrio Chava Espacio Spice Espacio Spice Espacio Spice Espacio Space Robo Ocami Robo Ocami Robo Ocami Robo Ocami Saco Fucuro Saco Fucuro Venta Hanbai Venta Hanbai Asustado Coay Asustado Coay Séptimo Tainana Séptimo Tainana Alguna cosa Nánica Alguna cosa Nánica Algún lado Dókocani Algún lado Dókocani Pronto Mamo'naku Pronto Mamo'naku Agrio Sawa Agrio Sawa Espacio Spes Espacio Spes Lobo Ocami Lobo Ocami Habla Speech Habla Speech Habla Speech 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 Gastar Tuias Gastar Tuias Gastar Tuias Gastar Tuias Haranya Haranya Kumo Kumo Haranya Kumo Haranya Kumo juntado, 広garu, juntado, Chirogaru, juntado, hierogaru, juntado, 広garu, gestar, stando, gestar, stando, gestar, stando, gestar, estando, estación, equi, estación, equi, estación, equi, estación, equi, paso, ステップ,場所、ステップ,場所、ステップ,場所、ステップ Todavía,それでも Extraño Extraño Huelga Strike Huelga Strike Huelga Strike Huelga Strike Habla Speech Habla Speech Gastar Tuías Gastar Tuías Araña Kumo Araña Kumo Juntado Hirogaru Juntado Hirogaru Gestar Stand Gestar Stand Gestación Echi Estación Echi Paso Step Paso Step Todavía 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 Extraño Extraño Quimiona Extraño Quimiona Huelga 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 Strike Estúpido Horoca Estúpido Horoca Estúpido Horoca Estúpido Horoca Tal Horma Estúpido Horoc Horoco Horoco 固 Horng Horó Horo 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 soleado hare suministro 供給 suministro 供給 suministro 供給 suministro 供給 dulce amai dulce amai dulce amai dulce amai oscilación swing oscilación swing oscilación swing oscilación swing mesa hió mesa hió mesa hió mesa hió tomar toru tomar toru tomar toru tomar toru gusto aji 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 gusto aji gusto aji henseñar henseñar oscilu henseñar oscilu henseñar oscilu henseñar oscilu estúpido horroca 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 tal そのようna tal そのようna soleado harre soleado harre suministro 供給 suministro 供給 dulce amai dulce amai oscilación swing oscilación swing mesa hió mesa hió tomar tomar toru tomar toru gust aji gust aji henseñar oscilu henseñar oscilu que yori que yori que yori que yori teatro guiquillo teatro guiquillo teatro guiquillo teatro guiquillo ladrón dorobo ladrón dorobo ladrón dorobo ladrón dorobo pensar tomu pensar tomu pensar tomu pensar tomu esta conu esta conu esta conu esta conu da けど mediante suru mediante suru mediante suru mediante suru dolu doror de estómago fuc ciú dolu dolu de estómago fuq ciú dolu dolu de estómago fed cu quo co dolor de estómago lanfar Thanks for listening. Que Yori Que Yori Teatro Gekijou Teatro Gekijou Ladrón Dorobo Ladrón Dorobo Pensar Tómoú Pensar Tómoú Esta Cono Esta Cono Aunque Dakedo Aunque Dakedo Mediante Suru Mediante Suru Dolor de estómago Fucつú Dolor de estómago Fucつú Lánfar Suró Lánfar Suró Corbata Néktay Corbata Néktay Minúsculo Minúsculo Siisana Minúsculo Chisana Minúsculo Chisana Cansado. Juntos. Iso ni. Juntos. Iso ni. Juntos. Iso ni. Juntos. ysio ni lengua した lengua した lengua した lengua した tema kenmei tema kenmei tema kenmei kenmei barrer sweep barrer sweep barrer barrer sweep lagima namiida lagima namiida lagima lágrima estas 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 también mo también mo también mo también mo excursión 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 minúsculo chisana minúsculo chisana cansado 疲れた cansado juntas juntas 一緒 juntos 一緒 lengua した lengua した tema kenme tema kenme barrer sweep barrer sweep lágrima 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 Pueblo Tradicional VIAJE 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 TESORO TAKARA TESORO TAKARA TESORO TAKARA PROBLE TROBLE Problema Trouble Trouble Problema Trouble Confianza 信頼 Confianza 信頼 Confianza 信頼 Confianza 信頼 confianza 信頼 dos veces ido dos veces ido dos veces ido dos veces ido paraguas casa paraguas casa paraguas casa paraguas casa entender わかる entender わかる entender わかる entender わかる trastornado 動揺 trastornado doyo trastornado doyo trastornado doyo pueblo town pueblo town tradicional tradicional dentou teki na tradicional dentou teki na viaje loko 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 tesoro trastornado 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 trouble trouble trastornado trastornado confianza 2 veces 2 veces 2 veces Paraguas Casa Entender Entender Trastornado Trastornado Útil Valioso 貴重na Valioso 貴重na Valioso 貴重na Valioso 貴重na Basto Kodaina Basto Kodaina Basto Kodaina Basto Kodaina Pasto Pasta Dental Pasta Dent miru espere matz espere matz espere matz espere matz pared kabe pared kabe pared kabe pared kabe kere hoshii desu kere hoshii desu kere hoshii desu kere hoshii desu hoshii desu nosotros 我々 nosotros 我々 nosotros 我々 nosotros 我々 vestir vestir kilu vestir kilu vestir kilu vestir kilu util yu 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 valioso kichouna valioso kichouna basto koudaina basto koudaina pastadental hamigakiko pastadental hamigakiko ber miru ber miru espere matz espere matz matz pared kabe pared pared kabe kabe kereer hoshii desu kereer hoshii desu nosotros wale wale nosotros wale wale vestir kilu vestir kilu ke na ni ke na ni ke na ni ke donde do 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 kabe kual do ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será? ¿Y si? ¿Será? ¿Y si? ¿Será? ¿Y si? ¿Será? ¿Y si? ¿Sin? ¿Naside? ¿Sin? ¿Naside? ¿Sin? ¿Sin? ¿Naside? ¿Y si? ¿N? DÁ. Preguntarse. WANDA. Preguntarse. WANDA. HILO. ITO. HILO. HILO. ITO. HILO. ITO. Joven 若い Joven 若い Joven 若い Joven 若い Sebra Shimauma Sebra Shimauma Sebra Shimauma Sebra Shimauma Que Na ni Que Na ni Donde Doco de Donde Doco de Qual Docchi Qual Docchi Por qué Na ze Por qué Na ze Será Ishi Será Ishi Sin Na si de Sin Na si de Preguntarse 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 Wanda Hilo 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 Joven Hilo 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 Sebra. Shimauma. Sebra. Shimauma.